muy buenas gente hoy vamos a hablaros sobre la tarántula mexicana de rodillas rojas seguramente ya escucha este nombre vale porque es muy conocida y bueno antes de comenzar quiero comentaros que como ya sabéis muchas veces se sufren cambios de clasificación vale por temas de pequeñas diferencias morfológicas adn etcétera no vamos a entrar en ese tema quiero comentaros que lo que antes conocemos como brachipelma anita actualmente no es válido vale sería brachipelma smithy y lo que conocemos hasta hace poco como brachipelma smithy actualmente sería brachipelma hamori vale como son físicamente vamos a decir iguales y los mismos hábitats mismos cuidados etcétera vamos a hablar como de jamor y smithy como si fuera sólo una vale para el tema del vídeo para que sepamos diferenciarlas bien porque como ya sabéis bueno casi todas las que se han criado en cautividad se ha reproducido en cautiverio provienen de colima vale estamos en méxico y actualmente seguramente haya muchos problemas de hibridación vale sin querer pero lo habrá lo cual la que vamos a conocer actualmente como brachipelma hamori proviene de colima vale también alrededor de jalisco michoacán etcétera y es mucho más fácil de encontrar vale de ver etcétera más común y luego la que actualmente vamos a conocer como brachipelma smithy que es algo más complicado de encontrar y es mucho más exclusiva digamos provienen de guerreros vale digamos que acapulco lo alrededor de acapulco sierra madre del sur un poquito más para arriba en tierra colorada seguramente etcétera os pondré igualmente aquí unos mapitas para que ubicáis un poquito mejor y nada dicho esto vamos a proceder a ver un ejemplar de hembrita muy bonito y vamos a hablar sobre ella ya que está en su sitio vamos a hablar primero sobre el tema del terrario vale lo ideal sería un terrario de entre 40 por 30 por 30 ya sabemos que son más pequeñitas están recipientes más pequeños y eso no cuenta el tema del sustrato ya sabéis que yo recomiendo siempre fibra de coco vale unos 10 centímetros de profundidad por si quiere cavar sería lo ideal y su cacharrito de agua fresca vale para que se hidrate el tema de la humedad sería sobre el 50 por ciento pero os recomiendo que no humedezca en mucho lo que viene siendo el sustrato y tal porque no le gustan de hecho veréis que huye o incluso estará en la parada de los terrarios etcétera tema de la temperatura 25 28 grados durante el día sería perfecto aunque aguante temperaturas más altas vale pero bueno se refugiará y se buscará una zona más fresca por la noche una bajada de sobre 21 grados vale sería ideal el tema del hábitat es bastante todoterreno la podemos encontrar en sabana bosque zona rocosa fue bueno o incluso zona de mucha vegetación de hecho suele vivir en madrigueras no y la madrigueras suelen tener cerca de la vegetación son animales muy glotones vale la brachiperma son una maravilla en ese aspecto podemos ofrecer lo que viene siendo una dieta para variada vale algún tenebrio que otro grillos cucarachas igualmente tener cuidado con sobrealimentarla vale ya sabéis que nunca es recomendable pero son muy glotón a las cosas como son bueno ya sabemos que no se deben de manipular vale ni las tarántulas ni los calopendras ni los escorpiones vale pero yo me gusta hacerlo lo siento mucho y también por mostraros la vosotros vale no es que yo me ponga a jugar con ellas ni nada pero bueno así podemos hablar mejor sobre esta tarántula como podemos ver es una tarántula bastante grande está muy bien suele tener sobre 8 centímetros esto viene de cuerpo equivalente a la hembra los machos incluso 3 o 4 centímetros menos pero los machos tienen las patas más largas eso sí es verdad la coloración es miti jamoni es prácticamente lo mismo como podemos ver aquí tiene vale lo que viene siendo la rótula naranja rojo cosa que le da el nombre el femur y el tarso lo podemos ver que es de coloración negra y bueno un trozo de la tibia como podemos apreciar también tiene su color más o menos a un tercio poco más los pelos son de color crema eso se aprecia perfectamente además es que es súper bonita a mí me encanta de hecho vamos soy fan del género brachipilma sin duda quiero deciros que crecen bastante lento vale no esperéis que tenga una crece un crecimiento muy rápido porque es una tarántula que bueno va despacito y bueno el prosoma que no se me olvide en la cabeza para decirlo vulgarmente es de color negro rodeada de un pardo rosado esto puede ser un poquito variable vale puede tener más negro menos negro pero bueno en general es una descripción general para que la sepáis y la longevidad suelen vivir unos 28 años los machos ya sabéis que no viven mucho de hecho si llegan a cinco o seis años mucho es yo sé que muchos de vosotros me escribí me decís oro mi macho tiene ya siete años vale siempre hay excepciones vale siempre pero bueno el veneno es muy leve vale es una tarántula que bueno rara vez te va que realizará normalmente utiliza los pelos urticantes vale como defensa y pues te puede producir inflamación dolor local etcétera pero depende bastante de la persona digamos que un veneno muy leve vale como ya hemos comentado el tema de la reproducción se interesa la verdad que una tarántula perfecta para principiantes es bastante fácil lo recomendable obviamente a ponerle unos dos meses sobre 16 grados vale más o menos como un enfriamiento lo llamamos nosotros y tras una copula efectiva vale tras unos tres meses pico o así pondrá un saco con muchos huevos como ya sabemos estos animales tienen una producción muy amplia y suele ser entre 350 a 600 vale lo normal ya sin pérdidas ni nada estamos hablando de huevos y van a eclosionar a partir de los tres meses ya decisión vuestra si queréis pasar la incubadora o tal vale eso ya cada cual haremos un vídeo supongo respecto a eso y nada la zona ventral de este animalito pues es negra vale prácticamente y creo que no me queda mucho más que deciros espero que os haya gustado sinceramente es que me flipan a mí me gustan muchísimo las tarántulas y este género es perfecto vale muy dócil muy noble y muy glotona como ya he comentado así que nada espero que haya gustado y próximamente más